Nos había pedido alguna persona que lo grabáramos. Y el tercer país más competitivo del mundo, un país muy globalizado y su país muy joven, ¿no? Tiene solamente 56 años de historia, pero es un modelo realmente extraordinario, ¿no? Para salir. Desde Navarra, pues hay no demasiada actividad exportadora y importadora, pero queremos que a través de esta jornada, pues se pueda incrementar. En el año 2020 se exportó por valor de 5,7 millones de euros, únicamente, no es demasiada cifra, pero bueno, aparte de la misma cantidad que en 2019, fueron 8 millones en 2018 y 4 en el 2017. Y se importó por valor de 2,4 millones de euros el año pasado, que es un año un poco extraño, el 20, como sabemos, un millón de euros apenas en el 2019, lo vimos en el 2018 y 3 millones en el 2017. Con lo cual creemos que esta balanza se puede aumentar, tanto de exportación como de importación, aunque realmente doblamos las exportaciones a este país. ¿Qué se ha vendido a Singapur desde Navarra? Maquinaria de construcción, coches, vinos, fundición, plásticos, congelados, maquinaria de papel. Y ocupa, en el ranking de destino de exportaciones de Navarra, el lugar 64, Singapur. Como sabéis, 124 países en el mundo, desde Navarra se exporta a prácticamente todos ellos. Y los sabemos, además, a través de la documentación que tramitamos habitualmente en cámara a diario y 135 países exportan a los navarros. Y ocupa, como digo, el ranking del número 64 como de destino de nuestras exportaciones. Lo hacen posible 81 empresas navarras exportan el año pasado a este país y regularmente 28. Con lo cual, bueno, creemos que esta es una buenísima oportunidad para poder incrementar esta cifra, tanto de volumen como de empresas que lo puedan hacer posible. Por mi parte, voy a dar paso a Alfonso Vergara, que es el cónsul general de Honorio Singapur en Madrid. Además, creo que tiene urgencia por terminar, tiene algún compromiso. Y vamos a escuchar entonces a Alfonso Vergara. Si alguien tiene más incluso alguna consulta para hacerle directamente, se podría hacer tras su intervención. Muchas gracias, Alfonso. ¿Te damos paso? El mute, Alfonso. ¿Ahora ya se oye? Perfecto. Muchas gracias, de verdad. Y gracias por haber organizado en Navarra esta sesión sobre Singapur. Uno siempre se pregunta, oye, ¿qué vínculos puede haber entre Singapur y gente que estamos aquí en España? Pues, casualidad, yo concretamente estudié ahí en Pamplona, en la universidad, y estuve durante bastante tiempo también de profesor ahí. O sea, que tengo mucho vínculo con Pamplona. Y, curiosamente, os voy a explicar cómo surgió la relación nuestra con Singapur y por qué, desde hace 15 años, soy el consul general honorario de Singapur aquí en España. Y para eso me voy a centrar en un tema que es el tema de las ciudades, porque Singapur, como sabéis, como habéis dicho, es una ciudad-estado. Es una isla pequeñita, pero que tenía una renta per cápita que era aproximadamente un tercio de la española cuando se creó el país en el año 1965. Y ahora la renta per cápita es casi el doble de la española. Y eso en un periodo en el que la economía española ha crecido muchísimo. Imaginad lo que ha significado el milagro de la transformación de Singapur. Hay algunas claves por qué Singapur es lo que es ahora. La clave ha sido el liderazgo. Es un país que tuvo un proyecto de futuro desde el inicio y tuvo suerte con un liderazgo muy creativo, muy potente y no corrupto. Cuando yo preguntaba a los líderes de Singapur cuáles son las claves del éxito, siempre me decían, primero, la educación. Es decir, haber invertido muchísimo en educación. Han enviado a su gente a las mejores universidades del mundo. Ahora están apostando muchísimo con la educación básica, los niños. El tema de la educación es fundamental. Y eso lo vemos en todos los países que han despegado. Y en Navarra yo creo que ahí estamos muy bien posicionados. Y otro tema es tolerancia cero con la corrupción. Ya lo habéis comentado desde el inicio de la creación del país. Hay muchísimas anécdotas que ponen de manifiesto esta cuestión. Y cuando uno mira los rankings de transparencia y de buen gobierno y de no corrupción, siempre aparece Nueva Zelanda, Singapur, etcétera, aparece una serie de países. Eso ha sido también absolutamente fundamental. Luego hay una profesión que me parece anécdotica, pero que no lo es, y es que se eligió el idioma inglés como idioma oficial. Más del 80% de los singaporeños son chinos y hablan chino en casa, con lo cual es el mecanismo perfecto para conectar la industria y las actividades económicas occidentales con el mundo de China y con el mundo asiático en general. El tema del idioma yo creo que ha sido un tema muy importante. Y luego en general un buen gobierno. Han conseguido a través de EDB, que es la Agencia de Desarrollo Económico de Singapur, Singapur Economic Development Board se llama, han conseguido atraer 8.500 multinacionales a Singapur. Yo, mira, os voy a compartir unas imágenes que creo que las ideas que quería comentaros se ven mejor con la ayuda de estas imágenes. A ver si tenemos suerte y la tecnología nos permite compartirlas. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Veis la pantalla ahora, verdad? Muy bien. Bueno, pues mira, aquí veis, esta es una imagen de Singapur actual. Este proyecto se llama Marina Bay. Marina Bay es el hotel, el museo, el centro de convenciones, etc. Y os comentaré que nuestra conexión con Singapur fue a través de la Fundación Metrópoli, que es un centro internacional de innovación en ciudades y regiones. Esta es la sede de la Fundación Metrópoli aquí en Madrid. Y tenemos una alianza con ONU Habitat y con la Organización Mundial del Turismo para la aplicación práctica de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta filosofía que nosotros llamamos de los territorios inteligentes es la que sedujo inicialmente a Singapur. E hicimos una alianza con Singapur, concretamente con el Centro para las Ciudades Sostenibles, para ayudarles a diseñar la isla en el futuro y para desarrollar algunos proyectos concretos. Esta es la isla de Singapur. De este a oeste hay algo más de unos 40 kilómetros y de norte a sur 25 kilómetros aproximadamente. Y Singapur siempre aspiró a ser una ciudad de excelencia. Y por eso creamos ya hace del orden de 15 años lo que se llama el Premio Nobel de las Ciudades, el Equal New World Cities Prize, para premiar cada dos años a los mejores alcaldes del mundo en la transformación de su ciudad. Y de esa manera que Singapur pudiera aprender de esta experiencia. Luego Singapur, en torno a esta estrategia de acelerar su conocimiento en materia de ciudades, pues creó el tema de las cumbres de alcaldes, que ya en el año 2012 ya eran más de 100 alcaldes los que venían a estas reuniones de Singapur. Pero fijaros que Singapur está en un entorno muy dinámico y esto es tal vez para las empresas que quieran ir ahí. Singapur no es un sitio perfecto para vender porque es muy competitivo y es muy pequeño. Sin embargo, en el entorno hay 600 millones de habitantes en lo que se llaman el sudeste asiático o ASEAN. Esa zona es muy dinámica, quizás más dinámica en algunos países que China incluso. Y ahí la posición de Singapur es óptima para desde aquí, desde la isla de Singapur, poder trabajar en esos continentes. Hay un tema de fortaleza de Singapur este proyecto que nosotros le ayudamos al gobierno pues hace ya, pues empezamos hace más de 18 años, pero que ya está terminado, que se llama One North. Este es un diseño de un parque tecnológico para atraer talento. Esto en Navarra pues se podría también utilizar. Eran 200 hectáreas, veis aquí un poco el diseño en relación con el entorno. Y ahí lo que se hizo fue no solamente crear un parque tecnológico para sedes corporativas, sino una mezcla de usos. Un lugar para vivir, trabajar, divertirse y aprender. Tanto a nivel de urbanismo como a nivel de arquitectura. Que hubiera mezcla de usos para que personas con distinto carácter y distinta personalidad pudieran acelerar los temas de innovación. El tema de la innovación es una constante en Singapur. De hecho, gran parte de la inspiración del proyecto One North veis a la izquierda el Centro Histórico de Vitoria, allá al lado de Pamplona. Es decir, espacios para el intercambio de ideas y espacios para la relación social. La verdad es que este proyecto funciona muy bien. En este momento hay 50.000 empleos tecnológicos avanzados en este distrito de 200 hectáreas y fijaros lo que eso significa. Lo que ha hecho ahora Singapur es crear una compañía de los fondos soberanos que se llama Ascendas para replicar el modelo en la India y en otros lugares en el mundo. Esto es la experiencia de One North. Ahora Singapur, como grandes oportunidades que yo veo, es que se ha transformado en un laboratorio de soluciones urbanas. Atraen empresas, profesionales, compañías que quieran trabajar en el ámbito de las soluciones urbanas. Siempre procuran que trabajen con socios locales. Son los primeros en adoptar la innovación y luego lo abriendo a nivel internacional. El gobierno de Singapur, a través de sus empresas de los fondos soberanos, están incubando y están desarrollando ciudades enteras en los países del entorno. Pero la economía de Singapur, si ves en esta imagen, pasó de ser en los años 60 una economía intensiva en mano de obra. O sea, la ventaja competitiva de Singapur en los 60, cuando se creó el país, es que la mano de obra era barata. Empezaron a invertir en educación, sobre todo en educación profesional, al principio, en los años 70. En los años 80, era una economía ya intensiva en capital. Crearon zonas francas para bancos, para atraer el sistema financiero y potenciar el sistema financiero como clave del desarrollo de Singapur. En los años 90, eran los años de la tecnología, los parques tecnológicos, de la atracción de empresas tecnológicas, etc. En los años 2000, cuando yo llegué a Singapur, pues digamos que la clave era crear una economía intensiva en conocimiento y hoy día se trabaja en una economía intensiva en innovación. Aquí veis también la evolución de la renta per cápita de Singapur, la crisis asiática, etc. Este ha sido un poco el modelo de Singapur. Pero fijaros que Singapur ya está creciendo fuera de la propia isla, está creciendo al norte, en Iskandar, que es ya Malasia, y está creciendo también al sur. Ahora, los grandes proyectos que tienen marcha Singapur de cara al futuro, a nivel territorial, es la puesta en marcha futura de la terminal 5 del aeropuerto. El aeropuerto de Changi funciona de maravilla. En casi todos los rankings de satisfacción de las personas que utilizan el aeropuerto, ha venido apareciendo el número uno en la última década. Están haciendo un superpuerto, o sea, el puerto actual de Singapur, que está en la parte central de la isla, donde pone Estación Marítima, se va a trasladar a la izquierda del todo, que veis ese cuadradito, y van a ser uno de los superpuertos más eficientes del mundo. Ya lo es, pero este va a ser mucho más grande y con unos patrones de sostenibilidad muy fuertes. También están trabajando con proyectos estratégicos de futuro en un tren de alta velocidad que les conecte con Kuala Lumpur y la creación de un distrito de innovación en esa zona que veis ahí, Yurón Innovation District. También están muy preocupados con la muerte del comercio tradicional y de las calles comerciales tradicionales. Por eso hay una investigación en marcha en Orchard Road para que puedan convivir el comercio electrónico y el comercio de experiencia real, física, personal. Y también, en general, como veis, son los temas de conectividad internacional, los están potenciando mucho. Atracción de talento y conectividad internacional. Pero fijaros Singapur cómo era en 1900, en 1950, en 1990, en el 2010. Entonces, ahora Singapur está creciendo fuera de Singapur. Sobre todo en la zona sur veis una serie de islas que son de Indonesia. Aquí la renta per cápita es 10 veces menor que en Singapur. Y hay esta isla de Vintang que está sin desarrollar y ahí hemos hecho nosotros un proyecto de hacer una ecoisla. Aquí veis la parte ambiental, la parte de infraestructuras y cómo va a quedar finalmente una isla para 3 millones de personas. Ahora viven 300.000. En gran medida, Singapur ya no va a crecer, pero estos territorios del entorno son de los más dinámicos que uno pueda imaginar en el sureste asiático. Por eso, este tipo de oportunidades, sobre todo para empresas españolas de soluciones urbanas, que tenemos algunas de las mejores del mundo, es un tema importante. Y también soluciones que tengan que ver con la construcción de las ciudades del futuro. Singapur es un ámbito interesante. En esta zona sur de Singapur, Indonesia le llama el Silicon Valley de Indonesia. Y estas islas, Vintang, Batang y Karimun, quieren, digamos, impulsarlas como unos lugares de atracción de talento que pueda trabajar en diálogo con la economía de Singapur. Hoy día en Singapur solamente pueden vivir los altos ejecutivos o personas así como Irune, pero lo que no pueden vivir son el talento, porque es carísimo. Salvo a los singapureños que tienen acceso a unas viviendas en unas condiciones muy favorables, los programas de vivienda social han sido espectaculares, pero es muy difícil, por los precios ya, que el talento joven, que no son los ricos de la sociedad, pero que son los ingenieros, la gente que aporta mucho valor, es muy difícil que vivan en Singapur. Y por eso, en la isla de Vintang y en estos territorios, estamos diseñando lugares para la atracción de talento que puedan estar en contacto con la economía y con las empresas de Singapur. Que, como os dije, en los últimos años, pues la verdad es que en los últimos 30 años han conseguido atraer 8.500 multinacionales. El reto ahora para Singapur no es seguir atrayendo multinacionales, sino seguir atrayendo talento. Personas, no sé, el mejor cocinero, el mejor médico. O sea, esa apuesta, digamos, de la búsqueda del talento, yo diría del súper talento, es clave en este momento para Singapur. Y están poniendo en marcha, ya con esto termino mi presentación, un programa que se llama Smart Nation, donde las tecnologías digitales estén ayudando a las ciudades a desarrollarse. Esos son los programas tradicionales de Smart Cities, que en el caso de Singapur se llama Smart Nation, y tienen que ver con soluciones en temas de movilidad, temas de logística de última milla, sistemas inteligentes de transporte, también energía, por ejemplo, los temas de eficiencia energética, energías renovables, etcétera. Los temas de seguridad, para ellos son muy importantes, los temas de medio ambiente y los temas en general de entorno construido, el tema de inmobiliario, etcétera. De manera que la integración con tecnología de última generación de estos elementos es importante. La gran diferencia de Singapur con respecto a otras soluciones en Europa de Smart Cities es que en Singapur se ha conectado la capa física del diseño del territorio con la capa digital. Y esto es lo que ha permitido que el programa de Smart Nation de Singapur sea realmente un éxito. Ellos ahora han creado un programa que se llama Smart City Network y es una alianza con las ciudades del entorno de Singapur, las ciudades del sureste asiático. Hay en este momento, creo que recordar, unas 26, y les están ayudando a pensar el futuro de estas ciudades para luego poder facilitar, aportarles soluciones financieras, soluciones tecnológicas a esas ciudades del entorno. Y es curioso que un sector económico, como es el tema inmobiliario, que en España durante mucho tiempo ha sido una fuente de progreso y en algún momento se ha demonizado el sector inmobiliario, en Singapur, en vez de demonizarlo, lo que intentan es ser los mejores del mundo en crear desarrollos sostenibles y con tecnologías de última generación, para poder replicar esas soluciones que se experimentan en Singapur en otros lugares a nivel internacional. Bueno, pues esto de manera muy sintética son algunos de los elementos que se están planteando en Singapur para enfocar los retos de futuro. Es un país muy competitivo, hay mucho talento ya, es difícil ganar concursos, es muy difícil, pero es muy transparente, quiero decir, si uno tiene las mejores soluciones, allí sí que tiene posibilidades, no porque sea el amigo de fulanito o el amigo de mecanito, sino por la calidad de sus productos, de sus ideas, etc. Es un sitio difícil para trabajar, pero yo creo que es el mejor sitio para operar en la zona del sureste asiático, que son países impresionantes, por ejemplo, Indonesia tiene casi 270 millones de habitantes y está creciendo casi al 5%, tienes Vietnam con 100 millones de habitantes, tienes Malasia, tienes las Islas Filipinas, etc. Yo creo que es un lugar muy especial para poder trabajar con mucha seguridad jurídica, una presión fiscal muy razonable, yo creo que es un buen sitio para poder instalarse y poder operar en la región. Pues muchísimas gracias, de verdad, por vuestra atención y cualquier comentario, cualquier pregunta o sugerencia, a vuestra disposición. Alfonso, una pregunta, porque sabemos que tienes prisa y, bueno, yo creo que... No, no, no os preocupes, no os preocupes. Como siempre, tu presentación ha sido absolutamente clara, nos da mucha envidia, nos da pena que, bueno, que en estas charlas, pues, no sé si estará conectado algún representante político de Pancrón en Navarra, porque creo que has puesto las claves, ¿no? En todo el tema de educación, en el tema del lenguaje, en el tema de la tolerancia, en el tema de la atracción del talento, la gobernanza... Es decir, que son un poco las cosas que, por lo menos, de la institución cultural siempre venimos un poco reclamando, ¿no? Pero, bueno, yo... Una pregunta que nada tiene que ver casi con la presentación, pero, bueno, ¿qué hace un cónsul de Singapur en España? O sea, ¿cuál es tu tarea? Y porque yo siempre te he conocido, te he conocido hace muchos años y siempre te he conocido como cónsul, ¿no? Como cónsul de Singapur. Bueno, cuando te conocí todavía no, pero, bueno, entiendo que han buscado el mejor cónsul que pueden encontrar en España, ¿no?, en tu persona, porque como conocedor de Singapur, pues desde luego es el que mejor lo vas a defender. Pero, bueno, un poquito también por saber, ¿no? Y también, gente, que estemos aquí, pues qué podemos pedirte de ti, ¿no?, para que nos ayudes, ¿no?, en el otro país. Muy bien, vaya, muchas gracias. De verdad, es muy generoso por tu parte, ¿no?, esos comentarios que haces. Mira, la... Como todo en la vida son casualidades, ¿no? Yo creé una fundación en Estados Unidos, en la Universidad de Pennsylvania, hace 23 años para investigar el futuro de las ciudades. Y arrancamos con un proyecto que se llamaba el Proyecto Cities, el Proyecto de las Ciudades. Y elegimos 20 ciudades. Una de ellas era Singapur, otra era Bilbao, otra era Medellín-Colombia, otra era Sydney, etc. Y durante siete años estuvimos viajando a las ciudades pues para colaborar con ellas y aplicándonos esta metodología para ver cuáles podrían ser los proyectos de futuro. Y al llegar a Singapur, pues tuvimos mucha receptividad y empezamos a trabajar con ellos. El gobierno me invitó a diseñar el mayor proyecto ambicioso que ellos tenían en aquel momento para la atracción de talento, que era One North. Y estuve pues casi 15 años yendo cada tres meses para trabajar en el diseño de One North y en la implementación. Y eso fue lo que creó un vínculo con la gente del gobierno. Como Singapur es un país muy pequeñito y no tienen embajadas en todos los lugares, entonces se apoyan sus amigos y somos 23 cónsules a nivel de diferentes países. Y en el caso de Madrid me dijeron pues sí que quería hacer este trabajo. Es un trabajo honorífico, quiero decir que no tiene retribución ni nada por hacerlo. Pero ¿cuál es mi labor? Bueno, pues si veo oportunidades de empresas españolas que pueden aportar valor a lo que está planteando Singapur, pues poder realizar ese contacto. Cuando viene la gente del gobierno, cuando viene el presidente de Singapur que ha venido a España varias veces. Incluso Lee Kuan Yew vino y estuvo en nuestra fundación cenando la única vez que vino a España. O, por ejemplo, cuando viene alguno de los ministros, etcétera, pues le acompaño, le presento a gente de España o viene a grandes compañías o viene a... Hablamos de las oportunidades del país, se relaciona con la gente del gobierno, etcétera. Hago esa labor. Y luego ya pues hay una labor mucho más burocrática y administrativa que es el equipo de secretariado pues gestiona los temas de los visados y estas cosas. Cuando alguien, un singaporeño viene y empieza el pasaporte, pues se pasa por ahí por la Fundación Metropolitana y le damos un pasaporte nuevo y estas cosas. Pero bueno, básicamente la cuestión es... Es bien, que apoyas tanto al gobierno de Singapur hacia el exterior como a empresas, por ejemplo, españolas que quieran un poco la labor que hace Irune, ¿no? También ahí en Singapur, ¿no? Sí, sí. No, pero para eso tenemos la ventaja de que hay una embajada, una embajada completa de España en Singapur y también podrían ayudar. Pero yo creo que personas así como Irune, yo creo que pueden hacer una labor formidable porque ellos van a conocer desde dentro y han tenido la valentía de ir allí hoy y conocer, digamos, poco a poco todo ese tejido, lo que funciona, lo que no funciona, porque no es oro todo lo que reluce, obviamente. Y sí que pueden conectar esas culturas y yo creo que es una labor formidable para poder hacer. Pero yo creo que ahí, además, Irune, trabajando con las dos empresas que tiene Singapur de gobierno, IDB, Singapur Economic Development Board y Enterprise Singapur, que es para ayudar a las empresas singapureñas a operar en el exterior, y esto van a ayudar mucho. Es gente muy proactiva y creo que ahí se puede hacer una gran labor. Yo creo que hay un campo enorme para ser el conector con Asia. Singapur, es decir, que empresas nuestras, profesionales, tenemos en Navarra buenos médicos. El tema del sector primario y la producción de alimentos tiene un potencial también espectacular por allí. La ciudad de Pamprona es una joya, la gente no lo conoce. Tenemos que tener más singapureños a correr el encierro y así se podrían un poco familiarizarse con lo que son las emociones de última generación, ¿sabes? Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay más preguntas? Oye, pues te dejamos ya tu tiempo. No, pero, sí, cosecho, quizá un único comentario. Yo creo que si algo podemos aprender aquí en España, sobre todo en Pamplona y en Navarra, de Singapur, es que cuando una ciudad tiene proyecto de futuro, se desarrolla y hay confluencia entre los esfuerzos del sector privado, del sector público, se genera el magnetismo para atraer iniciativas que se sintonizan con ese proyecto de ciudad. Yo creo que Pamplona, aunque exista un plan general, sí que debería aspirar a tener un proyecto de ciudad a nivel de la comarca. Yo creo que tiene unos componentes de excelencia impresionantes a nivel universitario, a nivel de ciencias de la vida y de la salud, que es la gran apuesta de Singapur. En el proyecto que nosotros hicimos de One North, la pieza fundamental era la biópolis. Fijaros la potencia que tiene Navarra con sus centros de innovación, de investigación biológica, médica, espectacular. Es un sector de futuro impresionante. El sector, por ejemplo, Alcenea, que es el centro nacional de energía renovables, que tiene la ubicación en Navarra, que tenemos aquí presente en la sala. El director de desarrollo del negocio de la CENES ha venido un poco. Qué bueno. Fíjate, todos los esfuerzos que ha hecho Navarra también en los temas de energías alternativas. Cuando estuvimos trabajando en el proyecto de Sarri Guren, el hecho de que la arquitectura fuera bioclimática, que han surgido en entorno todas estas empresas que son líderes en materia de bioclimatismo. Son temas que interesan mucho en Singapur, aunque obviamente las condiciones son distintas, climáticas, etcétera, pero esos temas interesan. Y yo creo que el gran aprendizaje de Singapur podría ser que Pamplona y su comarca, en el contexto de Navarra, se dotaran de un proyecto de ciudad. Yo creo que eso sería un elemento diferenciador en España. Eso primero que has dicho, lo he tomado nota, y desde Singapur, para tener el éxito que ha tenido, desde el principio tuvo un proyecto, pero también tuvo un liderazgo. Y aquí se necesitan las dos cosas. O sea, quiere decir que no es que el proyecto no lo ponga encima de la mesa, sino que hay que tirar del mismo y hay que liderarlo. Y es lo que se necesita. Las hablamos y, lógicamente, no mirar para atrás, sino mirar para adelante. Muy bien. Oye, pues... Cuidado por haber organizado esta sesión, muchas gracias, de verdad. Y cualquier cosa en la que podamos apoyar a vuestra disposición. Venga, pues, sin más gracias y te dejamos libertad. Muchas gracias. Adi, hasta luego. Todo se resumen fantástico. Es por décadas que me ha encantado como lo has escrito a Singapur. Y dejamos ya paso a Irune Berrio, fundadora y directora general de TSS Nexus, como hemos hecho en Navarra, que está ubicada ahí en Singapur hace dos años, y nos va a contar, acercar también las posibilidades que tiene para todas las empresas. Bueno, muchas gracias, Ana. Ana, lo primero quiero agradecer a Estudio Futuro por haber promovido este webinar. Un agradecimiento muy especial a Josecha de la Cámara, que está aquí con nosotros, porque está al corriente de TSS Nexus casi desde el principio, me ha apoyado de forma incondicional y yo se lo agradezco mucho. Un agradecimiento muy grande también a Cámara de Navarra por organizar el webinar. Un agradecimiento tanto a Raúl como a Alfonso, dos personas a las que aprecio muchísimo y para mí es un honor que hayan intervenido aquí en este webinar. Son dos personas muy inteligentes y, bueno, por último, agradecer a los que habéis venido aquí y a los que nos estáis siguiendo live. Es mi primer webinar presencial en mi tierra. Llevo casi dos años sin venir. Estoy un poco nerviosa, pero hace una buena presentación. Bueno, mi objetivo es acercar un poquito Singapur a dar a conocer un poquito mejor el mercado de Singapur, que todavía es bastante desconocido en España, pero que juega un papel clave dentro de Asia por su localización estratégica y su economía tan potente. Podemos decir un poquito que las empresas que operan en Singapur es como jugar en la Champions League. Te coloca en otra posición, te da una proyección internacional. Luego he titulado esta presentación Singapur un país pequeño donde se han logrado cosas grandes porque, bueno, pues como nos ha comentado un poquito Alfonso, en apenas 100 años ha pasado de ser un pequeñito pueblo a conseguir liberar los tanques mundiales y lo ha hecho a pesar de no tener ni tamaño ni población ni demanda interna y haber sabido sacar partido a todas sus debilidades y haberlas transformado en oportunidades y para mí esa es una de las cosas que a mí me ha admirado de Singapur. Bueno, como ya nos hemos hablado, es un país que es a la vez una isla, una ciudad y un estado muy pequeñita, unas 14 veces inferior al tamaño que tiene Navarra. Es país desde hace 56 años únicamente, tras haber sido durante 100 años en colonia británica, pertenece a la Commonwealth y tiene una sociedad con una idiosincrasia muy particular. De los 5,7 millones de habitantes que tiene, es decir, más o menos en la provincia de Barcelona, únicamente 4 millones son lo que se consideran residentes permanentes. Tres y medio son singapurenses y medio millón extranjeros, pero con permiso de residencia permanente. En estos 4 millones tenemos un poquito de todo. Redomina la etnia china, pero luego tenemos también malayos que son musulmanes, tenemos indios y tenemos euroasiáticos, con lo cual es una sociedad muy diversa. El resto de población lo componen gente extranjera y podemos clasificarlos en dos tipos. Por un lado, personas que vienen normalmente con su paquete de expatriados a ocupar puestos de alta dirección o puestos de más responsabilidad en empresas y por otro lado... Y por otro lado... Y por otro lado, trabajadores para sectores menos cualificados que vienen de países en vías de desarrollo como pueden ser Filipinas, Bangladesh, Sri Lanka, que vienen a ocupar puestos en la construcción los hombres y en el servicio doméstico las mujeres. A diferencia de otros países del sudeste asiático, Singapore tiene una población bastante envejecida, es un poquito como en Europa. La edad media son 42 años. Y luego, pues como ha comentado Alfonso, es un país realmente muy competitivo y que trabaja muy duro por ocupar los puestos de cabeza en los rankings mundiales más prestigiosos. Es la economía más competitiva, es el primer ecosistema de startups de Asia, es el número 2 en facilidad para hacer negocios, es el tercer país que más flujos de inversión extranjera recibe, el número 4 en percepción de la corrupción y el número 9 en índice de desarrollo humano. No, respecto a su economía, que también está considerada la más estable y competitiva del mundo, tenemos que decir que esto va a sorprender a más de uno que está basada principalmente en la industria, con un aporte del 22%, y dentro de la industria, la industria manufacturera, que aporta al PIB un 21%. Si no estoy equivocada, en España creo que es un 11% y sería un poquito inferior a la de Navarra, que es el 28%. Después de la industria manufacturera, los pilares más importantes serían el comercio minorista y mayorista, los servicios profesionales y el sector finanzas y seguros. El PIB de Singapur es únicamente 3,8 veces inferior al de España y la renta, el PIB per cápita, es dos veces y medio superior a la que tenemos aquí en España. El desempleo, aunque estos datos son de 2019, pues es casi inexistente y tampoco ha crecido prácticamente ahora durante el COVID. Existen unas 273.000 empresas en Singapur, la mayoría son pymes, pero las empresas de capital extranjero, que únicamente son el 20% y el 20% de estas empresas aportan al PIB el 63% y el 70% de los trabajadores trabajan en empresas de capital extranjero. Como ha comentado un poquito antes Alfonso, el origen de esta potente economía se remonta a la década de los años 70, cuando Singapur puso en marcha un plan de industrialización del país basado en atraer a las mejores multinacionales que había en ese momento, muy enfocado a la exportación, a que todo lo que se produjese saliese fuera, con una inversión muy grande en la formación de su mano de obra y en la educación a nivel superior. Y luego, queriendo traer un producto con un valor añadido, un valor diferenciado, no como diquis. Ese es un poquito el origen de la economía de Singapur. Me voy a detener un poquito más en la industria manufacturera, porque es el pilar de la economía, y comentar que casi el 40% de la producción de manufacturera viene del sector de los circuitos integrados y semiconductores. Es el cuarto país mayor exportador de productos de alta tecnología. Como podéis ver, en la parte roja casi todo lo que se produce es para exportar. De la producción de semiconductores, el 86% sale fuera. Es para recibir dinero del extranjero, que es un poco en vez de mover el dinero internamente. Luego, otros sectores muy potentes son todo lo que tiene que ver con maquinaria de precisión, el sector biotecnológico, el petrolero y derivados del petróleo y el químico. Los costes de vida en Singapur y la mano de obra y las utilities son caras y el tamaño de Singapur es reducido y a pesar de que tiene seis parques industriales, no hay mucho más espacio para el crecimiento, quitando lo que están desarrollando ahora. Por eso, Singapur ha establecido unos acuerdos con sus dos países vecinos, Indonesia y Malasia, para ampliar su superficie industrial, pero permitiendo a las empresas que se implanten en estos países acogerse a los beneficios de estar en Singapur. Estas dos zonas son las que ya nos ha comentado Alfonso. En el sur, en Indonesia, son las tres lindas que están apenas a una hora en barco de Singapur que se llaman Bantan, Bintan y Karimun. Es una zona que además permite a las empresas tener capital 100% extranjero. Hay un parque tecnológico en el que se han invertido 24 billones de dólares en los próximos tres años y ya hay implantadas grandes empresas. Lo mismo en el norte de Singapur en la zona de Malasia y el parque de Skandar. En estas dos zonas el coste de la mano de obra es mucho más inferior, lo mismo que el coste del suelo y el coste de las utilities, pero te aprovechas de la posición de Singapur y de las ventajas que ofrece. Por ser un sitio con una industria tan potente y los costes tan altos, el compromiso que tiene Singapur con la industria 4.0 es brutal, es tremendo. Por un lado ha desarrollado el Smart Industry Redinner Index que es una herramienta que pretende ayudar a las empresas a establecer un roadmap para hacer su transformación digital que ha desarrollado con el Banco Mundial el Work Economic Forum y la TUBE y que pretende no solo que sea una herramienta para Singapur sino estandarizarla para el resto de empresas del mundo. A modo de un poquito de ejemplo podemos ver aquí que en apenas 10 años implantando nueva tecnología pues en la cura ha conseguido aumentar la producción industrial del 50% reduciendo la mano de obra un 10% y que ha conllevado a un aumento del beneficio de la producción del 85% las siguientes las siguientes transparencias son un poquito sobre el tema de trading en bienes y servicios tampoco me voy a detener mucho porque os pueden pasar la transparencia después deciros que en temas de trading Singapur está en puestos más altos que España a pesar de su tamaño ocupa puestos más altos tanto en bienes como servicios en la parte de exportaciones e importaciones las partidas que más importan son electrónica petróleo y derivados de petróleo y maquinaria y equipos no electrónicos exportan mayoritariamente hacia China y Hong Kong y la Unión Europea sería el cuarto país donde más exporta respecto a de dónde importa pues bueno principalmente de China y de la Unión Europea nos ha comentado Ana un poquito las importaciones exportaciones de Singapur con Navarra o sea con Navarra en esta podemos ver las que tuvo España con Singapur que todavía son mejores que las de Navarra pero todavía bajitas a pesar de que aumentaron un 21% en el 2009 se exportó de España hacia Singapur principalmente aeronaves con motor y máquinas y aparatos mecánicos y Singapur aparece como socio comercial de España en el puesto número 42 y España para Singapur en el puesto 66 con lo cual yo creo que tenemos mucho camino que recorrer y espero que poquito a poco vayan aumentando las exportaciones e importaciones y las relaciones comerciales entre los dos países respecto al trading de servicios en este caso los socios comerciales son diferentes el sitio donde mayor exporta servicios Singapur es principalmente a la Unión Europea seguido de Estados Unidos y importa de Estados Unidos y de la Unión Europea es decir para el tema de servicios estaría más China y para el tema de bien estaría más China y para el tema de servicios estaría más Unión Europea y Estados Unidos principalmente se exportan e importan servicios relacionados con el transporte financieros y turismo Las relaciones comerciales entre Singapur y la Unión Europea son realmente muy estrechas aunque España no está contribuyendo en exceso hay otros países vecinos que sí que tienen una relación muy estrecha y en el tema de en la parte de bienes la Unión Europea es ya su segundo mayor socio comercial y en la parte de servicios hay que destacar que la balanza está cero y que la Unión Europea pues representa para Singapur su mayor socio comercial y que más servicios provee y que Singapur es el cuarto país que más servicios está exportando a la Unión Europea Estos servicios están relacionados principalmente con los cargos de propiedad intelectual servicios profesionales y transporte A nivel de inversión extranjera es el tercer país que más flujos de inversión extranjera recibe han crecido en los últimos 10 años de 2009 hasta 2019 un 350% es decir es un país muy muy atractivo para muchos países para implantar sus sedes o sus plantas de producción los países que más invierten en Singapur el primero es la Unión Europea es seguido de Estados Unidos y Holanda por el contrario y se invierte principalmente en el sector financiero y seguros en comercio y en paradas de producción en manufactura por el contrario Singapur donde más invierte en los países donde más invierte es en China Indonesia y bueno la Unión Europea e Indonesia en este gráfico podéis ver un poquito la baja presencia de empresas españolas somos apenas 100 ha crecido un poquito 120 empresas españolas en las que están implantadas en Singapur y sin embargo nuestros vecinos europeos tienen una presencia mucho mayor lo mismo pues nos queda mucho camino que recorrer y esa es la parte bonita ¿por qué es tan atractivo? bueno vamos a dar 10 razones por las que muchas empresas deciden apostar por Singapur por este mercado por Singapur y por ASEAN la primera sería las políticas business friendly del gobierno es un gobierno que tiene su mentalidad puesta en atraer inversión extranjera y muy pro negocios entonces para ello facilita todo desde trámites lucrocráticos muy rápidos y sencillos se hace todo online las ayudas que da el gobierno en diferentes programas una gestión muy transparente luego como ha promovido una calidad de vida excelente para atraer también gente de fuera y que quiera vivir en Singapur todo funciona a nivel de infraestructuras de transporte etcétera por otro lado la facilidad para hacer y establecer negocios por un lado yo destacaría también la mentalidad tan abierta que hay con una sociedad formada por gente de todos los países que está muy receptiva a abrir nuevas ideas y escuchar y bueno pues eso creo que por lo menos te abre la puerta y eso creo que es importante luego por otro lado la gran ventaja de que si se establece una empresa en Singapur el capital es 100% extranjero y no dependes de nadie con lo cual te garantizas de que la empresa está en tus manos registrar una empresa es realmente muy sencillo es un trámite que se realiza online en dos o tres semanas puede estar montado y los costes además pues son relativamente pues muy bajitos también por otro lado la gran estabilidad que tiene el país a nivel político y económico el mismo país que accedió al poder cuando se fundó Singapur sigue gobernando esto le ha permitido lo que hablábamos antes con Alfonso y Josecho es que los planes se diseñen pero se ejecuten se lleven a cabo son planes estratégicos que se diseñan para medio largo plazo pero se implementan y se implementan en tiempo el gobierno es un excelente gestor dirige el país como si fuese una empresa conoce muy bien a sus ciudadanos y cuenta con la credibilidad tanto del tejido empresarial como de de sus ciudadanos de la población el idioma oficial es el inglés junto con el chino el malayo y el tamil esto facilita mucho las relaciones comerciales es más sencillo otro punto muy importante es que es un hub comercial financiero logístico y tecnológico para todo el sudeste asiático es el segundo puerto mayor en volumen el aeropuerto aparece muchas veces clasificado como el mejor del mundo operan 132 bancos internacionales otra de las cosas que a mí me parece fundamentales es que es el headquarter para muchas de las grandes multinacionales del mundo con lo cual la toma de decisiones se realiza en Singapur y tú tienes el acceso a esas personas de una manera muy directa somos al final como yo diría casi luego Raúl os comentará mejor pero como un pequeño pueblo entonces tener concentrado en tan pocos espacios de tiempo gente que toma las decisiones importantes hace que todo vaya pues mucho más más rápido y luego por último pues es el líder tecnológico en Asia otra razón es que pues con esa apertura que tiene hacia el comercio exterior está presente en todos los tratados de libre comercio más importantes del mundo en el RCP que se firmó hace muy poquito que aglutina 2.200 millones de personas y que supone que supone el 30% del PIB mundial tiene tratado de libre comercio directo con la Unión Europea y también está en el de Asia Pacífico otra razón son los atractivos beneficios fiscales tanto por la baja tasa impositiva como por las ayudas que da a temas de innovación no grava tampoco las plusvalías ni dividendos y para las empresas que facturen menos de un billón de euros están exentas de aplicar el IVA local que se llama el GST el sistema legal pues está caracterizado o está reconocido por ser muy justo eficiente e imparcial es el cuarto país menos corrupto del mundo el segundo en protección de la propiedad individual y eso pues a las empresas es una garantía de que si las cosas van mal van a tener una buena cobertura como ha comentado Alfonso el tema de atraer el mejor talento mundial bueno de formación y atracción del mejor talento pues es vital para Singapur por un lado la educación está a nivel stock la que imparte en Singapur apuesta muy fuerte pero por otro lado la atracción de las mejores personas de todo el mundo y para ello bueno pues ha creado un ecosistema con una calidad de vida excelente y ha apostado por unos salarios realmente pues muy altos y por último se ha convertido en el centro de vanguardia en innovación tecnológica digital para el sudeste asiático poniendo en marcha pues planes como el Smart Nation creando un ecosistema de startups excelente fomentando que las empresas las grandes multinacionales establezcan sus centros de investigación en el país etcétera y pues por último comentar que es un sitio que tanto desde grandes multinacionales hasta startups eligen en Singapur como puerta de entrada a la región en cuanto al papel que juega Singapur para las empresas o a qué tipo de empresas sería dirigido yo las diría en los bloques estaría por un lado unas empresas que son muy tecnológicas que tienen un producto diferencial que tienen muy alto valor añadido en sectores muy punteros que tienen en Singapur están destinadas al mercado de Singapur para de ahí ya crecer y expandirse al resto de Asia y por otro lado empresas de sectores más tradicionales que lo que buscan es establecer operaciones en el resto de países en desarrollo de ASEAN pero que deciden poner su surger en Asia debido a las condiciones que tiene Singapur Singapur tiene un papel de facilitador y siempre ha jugado un papel neutral en las tensiones comerciales entre China e India o sea entre China y Estados Unidos no se posiciona en ninguno de los dos y eso le favorece sería una puerta de entrada tanto Asia como China como India Luego a nivel de oportunidades concretas dentro de Singapur podríamos hablar de estos cinco bloques el primero de todo sería la industria de agrifute que ha sido recientemente creada pero en el espacio de dos años ha conseguido ser un referente mundial Singapur tenía un problema que por el que solamente el 10% de sus alimentos se producían internamente debido a la falta de recursos de espacio y recursos naturales que tenía puso en marcha un plan llamado Certi by Certi para 2030 aumentar de un 10 a un 30% la producción interna debido a esta falta de recursos lo tiene que hacer por otra vía y la vía que ha elegido para llevarlo a cabo ha sido el desarrollo de en el campo de la proteína alternativa es uno de los países referentes en el mundo en temas de proteína alternativa está acogiendo a startups a las más punteras del mundo en temas de proteína alternativa el tema de aquaculture y el tema de urban farming por otro lado está la industria 4.0 que hemos comentado antes con los costes tan altos pues todo lo que tenga que ver con la digitalización y mejora de rendimientos y reducción de procesos operativos pues tiene mucha cabida en Sinacur de alta tecnología otro sector sería el del Hezquez y Biotech la población de Sinacur es bastante mayor un 20% tiene más de 65 años tiene un sistema una medicina que es puntera y que está adoptando las mejores tecnologías tanto de transformación digital como en tratamientos y es un país que al que se viene desde países vecinos a hacerse tratamientos médicos tiene una industria privada una industria médica privada muy fuerte igual que la pública son las dos muy reconocidas estaría también todo lo que tiene que ver con economía digital que sigue creciendo a un ritmo de dos éxitos creo que Asia en general ha adoptado la tecnología de una forma más natural que aquí en Europa son muy nativos digitales y las oportunidades venían desde el tema de comercio electrónico no solamente de ropa sino hemos visto ahora un tremendo de plataformas de comercio de las groceries lo que es de comida hay muchísimas igual hay 100 plataformas de venta de comida online todo lo que tiene que ver con transporte temas de pagos de fintech y logística y luego como disciplinas transversales a todas las industrias una apuesta fortísima por inteligencia artificial ciberseguridad tecnologías de blockchain big data y de quantum technologies hay un plan estratégico específico sobre inteligencia artificial para que se está implementando desde hace creo que uno o dos años hasta el 2030 un plan muy ambicioso luego por último estaría en oportunidades que esto ya lo ha comentado también un poquito Alfonso en todo lo que tiene que ver con desarrollo urbano ligadas al smart cities está el plan de convertirse en un referente en cuanto a ciudades inteligentes este año en 2019 perdón en enero de 2021 puso en marcha el green plan que lo ha dotado con 110 millones de drogades singapurenses y estarían las oportunidades en estos cinco sectores por un tema por un lado el tema de la energía sobre todo en la energía fotovoltaica hay previsto que se multiplique por cuatro el desarrollo de paneles fotovoltaicos un compromiso muy fuerte con la descarabortización en julio de este año se ha inaugurado la mayor planta de flotante de paneles solares con un equivalente a 45 campos de fútbol y que es como retirar 7.000 vehículos de la carretera otro otro aspecto con grandes oportunidades es todo lo referente a vehículo eléctrico y vehículo autónomo se van a multiplicar por dos los puntos de recarga y hay alguna empresa española que está vendiendo en Singapur luego todo el tema de medio ambiente y tratamiento de aguas al igual que con la Certe y Bicerti Singapur dependía del agua de terceros y hace unos años pues un plan muy ambicioso para construir plantas desalinizadoras y plantas de reutilización del agua que todavía se está ejecutando y que hay oportunidades ahí luego todo el tema de drenaje de costas de tratamiento de residuos otros aspectos que tienen también una vida son todo lo que tiene que ver con seguridad y protección ciudadana sistema de videovigilancia incorporación de plataformas IOT con sensores para regular y tener datos para conocer y tomar decisiones etcétera luego hay sectores tradicionales en los que también existen oportunidades y estas oportunidades vienen por el tipo de sociedad que vive en Singapur y por el tipo de turismo que está acogiendo la población de Singapur tiene un muy alto poder adquisitivo hay más de 220.000 millonarios y 22 millonarios y por otro lado en 2019 recibió 19,1 millones de turistas o sea tres veces su población estos turistas vienen fundamentalmente para consumir por ocio para comer en restaurantes y para comprar los turistas vienen principalmente de China de Indonesia y de India entonces las oportunidades estarían en el sector retail todo lo que tiene que ver moda calzado aquí culos de piel cosmética en el sector food and beverage tanto en plataformas para de comercio de alimentos para consumo local como para el canal ONECA veis ahí que Estrellas Michelin hay dos tres restaurantes con dos estrellas Michelin cinco con dos estrellas Michelin es un canal muy muy potente el canal ORECA y luego por último en el sector de la construcción y todo lo que tiene que ver pues con el sector de la construcción desde proveedor de materiales hasta temas de mobiliario sábanas toallas etcétera quiero hacer una mención especial a las oportunidades que existen para las startups debido al ecosistema tan innovador que ha conseguido crear el gobierno basado en la colaboración público-privada para mí es un ejemplo de las cosas tan grandes que se puede hacer si la colaboración entre la empresa pública y la privada pues se lleva a cabo y si no por eso es un gran ejemplo de ello ha potenciado la relación entre los centros de desarrollo universidades las empresas de todo tipo multinacionales pymes con las startups creando este sistema tan innovador que permite que las startups tengan posibilidades y las venture capital de desarrollar su proyecto a día de hoy existen más de 55.000 startups de las cuales 4.000 son tecnológicas 220 incubadoras y más de 560 empresas de venture capital si no estoy equivocada perdón creo que en España hay el mismo número de empresas de startups tecnológicas que en Singapur siendo su población pues casi 10 veces superior vale no podemos dejar de hablar de Singapur sin hablar de ASEAN porque las empresas que vienen a Singapur su objetivo es crecer dentro de ASEAN ASEAN es la unión de los 10 países del sudeste asiático supone una población de 660 millones de habitantes que es la tercera población más grande del mundo y ya su economía es la quinta economía más potente del mundo es sobre todo una región que está es muy dinámica y está en continuo en un continuo crecimiento donde las clases medias cada vez son más potentes y que crecen rápidamente es una región muy diversa muchas razas muchas religiones muy diferentes entre ellos diferentes idiomas pero a la vez tienen la ventaja de que se complementan unos países muy bien entre ellos respecto a su economía está creciendo a 5 puntos por encima de la economía mundial a un ritmo de 7 de un 7% de un 7,5% y lo está haciendo además de una forma muy sostenible que eso para mí es un indicativo de que las cosas se están haciendo bien si bien es cierto que hay dos ritmos de crecimiento están por un lado los países que están en Granate que serían países que están más desarrollados y por otro lado los que están en vías de desarrollo que serían los que están en Morado en Birmania en Myanmar en Vietnam o Laos o Camboya el gran peso de la economía lo está soportando Indonesia que es un país que aporta el 35% al PIB de ASEAN y que son casi 270 millones de habitantes existe desde el año 2015 un proyecto de integración económica en un mercado único muy similar al que tenemos en la Unión Europea para crear un único mercado en el que haya libre circulación de bienes servicios inversiones capital y mano de obra si bien se conservan las monedas de cada país pero bueno tienen a la Unión Europea como ejemplo para lo que les gustaría conseguir La ASEAN es la región del mundo que más inversión extranjera está recibiendo es decir para muchos países del mundo esta es la zona más atractiva para instalar sus fábricas o sus oficinas la inversión ha crecido un 270% y recibe el 13% de la inversión extranjera que hay en todo el mundo a nivel de exportaciones e importaciones pues también están los puestos segundo o tercero más o menos bueno estas transparencias son servicios las podéis ver un poquito mejor en detalle cuando os pasen las transparencias y luego pues comentar que en ASEAN los centros de oportunidades pues realmente están en prácticamente todo hay países que están por hacerse sociedades que están desarrollándose y realmente las oportunidades vienen desde temas de infraestructuras educación ocio cultura energía un poquito todo hay muchas oportunidades nada ya terminar la presentación comentaros un poquito sobre 3S Nexus que es la consultora que tengo en Singapur pues deciros que es una empresa el objetivo de 3S Nexus es ayudar principalmente a pymes y startups a entrar en el mercado ayudándoles desde la parte comercial con la estrategia de entrada y desarrollo de negocio proveemos un amplio abádico de servicios pero la parte más importante es ayudar a las empresas desde la parte comercial con nosotros la empresa lo que la empresa española lo que va a conseguir es reducir el riesgo no tiene que coger y bueno pues plantarse en el país sin conocer a nadie con todos los costes que yo conlleva sino y empezar a entender el país y crear su red de contactos nosotros somos un poquito como sus ojos o el traductor de cómo se hacen los negocios en España y cómo se hacen en Singapur y les ayudamos a que su negocio pueda entrar en Singapur luego tenemos una parte de nuestro proyecto que trata de conectar a empresas las startups españolas con empresas de venture capital y búsqueda de socios estratégicos por otro lado comentaros que el ecosistema que van a encontrar las empresas españolas para arroparlos pues es cada vez mayor por nuestra parte estamos en contacto muy estrecho y colaboramos con Enterprise Singapur que es la agencia del gobierno que ayuda a las empresas de Singapur a salir al extranjero con ETV la Economic Development Board que es la agencia que ayuda a traer inversión extranjera hacia Singapur y Temasec que es el fondo de inversión del gobierno de Singapur está también la Spanish Chang que aunque sea aunque es pequeñita cada vez está cobrando más importancia pero ese Nexus es miembro de la Cámara de Comercio y luego hay agencias de promoción regionales como Basket Trade y Catalonia además de Oficina Comercial de Lices están presentes también algunos bancos como CaixaBank BBVA Santander o Sabadec y se ha creado muy recientemente una asociación de españoles para promover la cultura y ayudarnos a crear comunidad española y también hay empresas de servicio logístico y ya para terminar la presentación y lo siento por extenderme tanto quería hacer este símil de lo que supone para las empresas elegir Singapur en lugar de ir a veces a mercados un poquito mayores que a veces nos cuesta mal en la fotografía de la izquierda podemos ver un camino pues embarrado con charcos y en el otro lado podemos ver una autopista bueno a veces creemos que para llegar a mercados más grandes tenemos que ir por la línea recta pero esa línea recta pues puede estar como la fotografía de la izquierda lleno de obstáculos y difíciles de llegar y sin embargo si cogemos un camino que a priori parece más largo como puede ser la autopista resulta que nos encontramos con muchas más facilidades con más confort con más seguridad y probablemente lleguemos a nuestro destino final antes a través de la autopista que haciéndolo a través de la línea recta pues eso sería desde mi punto de vista lo que supone Singapur para llegar a mercados de Asia China o India nada y os dejo aquí mis datos por si me queréis contactar tanto por correo electrónico como por whatsapp muchas gracias muchas gracias tu primera presentación he hecho presencia pero ha sido realmente brillante nos has dejado muy claro todas las oportunidades como está bien todo el mapeo de Singapur y realmente es muy interesante gracias y sí sí enhorabuena ahora damos paso entonces a Raúl Raúl Américo que nos escucha también creo que está en Madrid es el director de Generalidad de Sociedad Pacific en Contenur una empresa que tiene una tradición ya larga en Singapur nos va a explicar su experiencia allí para contárselo a otras pymes hola buenos días a todos y espero que me oigáis bien y me veáis bien efectivamente no estoy en Madrid estoy en Granada porque un poquito igual que Irune hemos estado prácticamente dos años sin poder salir de Singapur por el tema este del COVID y bueno pues ya parece que afortunadamente se empieza a solucionar el tema y toquemos madera para volver a aquello que llaman normalidad entre comillas en fin bueno lo primero que quería hacer es agradecer a todos los organizadores de este evento y concretamente a Teresa Nexus y a Irune por contar con mi presencia porque bueno siempre es bueno promover la presencia de empresas españolas y navarras en este caso en Asia y bueno simplemente y voy a ser bastante breve voy a centrarme en la experiencia que ha tenido con Tenur nuestra empresa en esta parte del mundo y bueno deciros que tampoco quiero aburriros con lo que hacemos o con lo que vendemos no es mi intención vender mi empresa ni mi producto en este caso con lo cual no he preparado slides o presentaciones sino que simplemente bueno os voy a comentar de viva voz nuestro bagaje por aquí y mi mayor intención al participar en este evento es pues eso fomentar la presencia de empresas españolas y navarras en esta parte del mundo que bueno todavía tenemos un déficit como bien decía Irune con respecto a países de nuestro entorno como pueden ser Francia Alemania o el Reino Unido y además yo soy un verdadero entusiasta de la internacionalización de la empresa española en este caso y en particular en la zona de Asia en la que en la que trabajamos entonces bueno como ya han comentado mi nombre es Raúl Amerio y soy el responsable de Contenur para la empresa para la región de Asia Pacífico al que tenga un poco de curiosidad sobre mi empresa pues le conmino a visitar la web Contenur.com a lo mejor algunos ya la conocen trabajamos bastante en Navarra con lo cual bueno a lo mejor me haría ilusión que alguno ya la conociera básicamente nos dedicamos al diseño y fabricación de todo tipo de contenedores para residuos para residuos sólido urbano o RSU que es el nombre el nombre técnico somos una empresa española madrileña el año de fundación fue 1984 con lo cual pues llevamos más de 35 años ya en este sector y bueno por explicar un poco tenemos cuatro fábricas somos una empresa industrial la verdad en el más puro sentido de la palabra con todo lo que eso conlleva tenemos cuatro fábricas la primera y principal está en Getafe al sur de Madrid donde tenemos nuestra sede también nuestro cuartel general y también contamos con fábricas en Polonia en Reino Unido y en Brasil tenemos creo que son ya 15 delegaciones en el extranjero estamos muy centrados en Europa como es lógico España Italia Francia Alemania Reino Unido Polonia pero bueno también tenemos bastante presencia sobre todo en Centro y Sudamérica especialmente en Brasil en Argentina en Colombia tenemos presencia en el norte de África sobre todo en Marruecos en Oriente Medio en los países de GCC y en Asia Pacífico que es lo que nos nos importa hoy con nuestra sede en Singapur que es donde estoy yo yo basado llevamos haciendo bueno haciendo negocios en la zona de Asia Pacífico aproximadamente 7-8 años y con delegación propia pues desde hace 6 años y bueno también por 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 explicar un poco en estos apenas 7-8 años pues estamos haciendo ya negocio en 12 países de la región que bueno pues está bastante bien para una empresa para una empresa de nuestro tamaño y para una empresa industrial además que a mí me gusta recalcarlo nuestro principal mercado en Asia es Singapur esa es una de las principales razones por la que estamos allí basados pero también hacemos negocio en otros países como Hong Kong Taiwán Corea del Sur Malasia Australia que realmente podríamos incluir en esta región conocida como Asia Pacífico y luego poquita cosa pero también hemos empezado en Indonesia en Filipinas en India en Vietnam o sea que bueno pues tenemos una cifra de negocio respetable por aquí ya para los poquitos años que llevamos relativamente me interesa comentar para centrarme en la importancia de Singapur como hub que nosotros al empezar a hacer negocios en esta parte del mundo pues no empezamos en Singapur yo empecé en Malasia y estuve pues un año y pico aproximadamente basado en Malasia y sin embargo decidimos trasladar nuestra sede a Singapur entonces creo que es importante comentar esto porque le puede pasar lo mismo a otras empresas y básicamente por qué decidimos irnos de Malasia a Singapur que son dos países limítrofes que están muy cercanos que logísticamente pues bueno tienen unas características similares pues básicamente por dos razones aunque lo voy a desarrollar más adelante y es porque en Singapur muy rápidamente fuimos capaces de poner en marcha proyectos con el gobierno que es algo que ha comentado Alfonso al principio y que también ha hablado Irune sobre ello y es que es relativamente fácil buscar colaboraciones entre el sector público y el sector privado en Singapur y nuestra empresa que se dedica que está en el sector de la gestión de residuos pues realmente trabajamos mucho con gobiernos el cliente final siempre suele ser gobiernos aunque a veces hay empresas privadas de servicios de por medio pero el cliente final y último prácticamente siempre son los gobiernos con lo cual esto para nosotros es especialmente importante y en Malasia no es que esto sea imposible no es imposible evidentemente pero es bastante difícil es bastante más difícil que en Singapur por eso decidimos movernos allá a Singapur y la otra gran razón es la fiscalidad y las facilidades para el movimiento de capitales que hay en Singapur que contrastan con las de Malasia en nuestro caso que bueno es un país más difícil es más difícil pues repatriar beneficios por poner un ejemplo facturar a empresas extranjeras en este caso que no sean de Malasia facturar incluso en divisas extranjeras y es algo que hacemos todos los meses desde Singapur sin ningún problema entonces esta es otra es otra de las grandes razones por las cuales decidimos decidimos movernos allí y bueno habiendo hablado ya un poco de mi empresa y de lo que hacemos pues me gustaría sobre todo centrarme en en por qué estamos en Singapur y por qué decidimos irnos para allá como ya ha comentado Alfonso Irune y tampoco quiero quiero repetirlo porque no tendría mucho sentido Singapur es el jave económico de la región y cuando digo región evidentemente me refiero al sudeste asiático que también se puede llamar ASEAN ya ha explicado Irune lo que es ASEAN esta asociación de 10 países un poco al modo de la Unión Europea aunque todavía le queda mucho para llegar a ser una Unión Europea no tiene una divisa única como nosotros tampoco es un mercado común en el sentido más estricto de la palabra pero pero cada vez hay más avances con lo cual estamos hablando que Singapur es el jave económico de esta región pero no solo del sudeste asiático sino que y esto es mi opinión evidentemente una opinión basada en la experiencia de estar ya viviendo y trabajando ocho años en la región y proceder ante toda mi vida profesional haciendo negocios entre España y Asa mi opinión es que Singapur se está poco a poco convirtiendo en un hub de la región de Asia Pacífico es decir está trascendiendo a lo que es el sudeste asiático ¿por qué digo esto? bueno pues por muchas razones Singapur tiene muchas facilidades a la hora de establecer empresas a la hora de hacer negocios facilidades financieras facilidades fiscales facilidades logísticas facilidades idiomáticas me ha hecho gracia esta frase que ha dicho Irune que es como jugar en la Champions League me ha hecho gracia pero bueno yo creo que es verdad es un símil interesante porque porque Singapur lo tiene lo tiene todo desde el punto de vista desde el punto de vista de la empresa para crecer entonces estas cuatro ventajas o facilidades me voy a extender un poquito en ellas las facilidades financieras pues bueno ya han sido comentadas antes pero bueno según nuestra experiencia y como he dicho hace unos minutos en Singapur es muy fácil establecer una empresa la fiscalidad es muy conveniente el equivalente al impuesto de sociedades si lo comparamos con España o con precisamente cualquier país de Europa es muy bajo con lo cual nos sorprende que haya pues un montón de empresas de todo tipo multinacionales pero no solo multinacionales también pequeñas y medianas empresas instaladas instaladas aquí estas ventajas fiscales en comparación con otros países de la zona pues no tienen parangón el movimiento de capitales es increíblemente importante sobre todo para nuestro caso una empresa española que estamos prácticamente en el otro lado del mundo y bueno pues utilizamos Singapur como un hub pero no es nuestra central y no sé si se convertirá en nuestra central algún día pero de momento nuestra central está en España y en Europa con lo cual yo creo que esto se puede extender a cualquiera que nos esté escuchando que meter dinero sacarlo sea fácil no haya trabas burocráticas no haya trabas gubernamentales pues es increíblemente ventajoso sobre todo si nos comparamos con países tan cercanos como Malasia incluso como China donde yo también he trabajado un tiempo y esto es un poco infernal las ventajas logísticas son también enormes ha comentado ha hablado Alfonso conoce muy bien el aeropuerto el aeropuerto es uno de los más eficientes de los más fáciles del mundo el puerto ya es el segundo con más volumen por lo que es Teus contenedores del mundo y además va a crecer como bien se ha comentado antes con lo cual es un lugar inmejorable tanto para enviar mercancía como para despachar mercancía incluso como para almacenarla Singapur es un buen sitio para establecer un almacén regulatorio para aquellas empresas que necesiten tener stock para hacer ventas no es tanto en nuestro caso pero para aquellas empresas que lo sean esta figura es muy interesante también es fácil viajar a cualquiera de los países está básicamente en el centro de una enorme zona que es China India y la zona de Australasia prácticamente se tarda lo mismo a cualquiera de estas tres grandes regiones y bueno está en el centro de la zona con mayor crecimiento demográfico y económico ahora mismo del mundo con lo cual me vuelvo a remitir a aquello de jugar en la Champions League en esta parte del mundo es ahora mismo donde está el crecimiento y casi cualquier empresa que se precie yo creo que de cierto tamaño pues debe estar aquí no puede no puede olvidarse de esta zona del mundo y luego pues esto lo ha comentado también creo que Dune o o Alfonso las facilidades idiomáticas son también latentes porque hay cuatro idiomas oficiales pero el idioma el primero y la lengua vehicular es el inglés y esto es una gran ventaja con respecto a otros países donde si bien el inglés está cada vez cuenta con más presencia todavía cuesta 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 entenderse en esta lengua y en Singapur pues eso no ocurre no hay ningún problema otro de los aspectos muy importantes que también se ha comentado es la tolerancia cero con la corrupción esto lo ha comenzado diciendo Alfonso y esto es especialmente importante para aquellas empresas como la nuestra que colaboramos con el sector público y esto esto brilla especialmente si nos comparamos también con otros países de la zona y podría casi casi podría extenderse a cualquier país pero bueno podemos hablar de países como Indonesia o como India donde la corrupción es todavía bastante rampante en el sector público sobre todo y esta ha sido una razón muy importante por las cuales nuestra empresa prefiere estar en Singapur aunque hacemos negocios con estos otros países y existen fórmulas para salvaguardar esta problemática pero en Singapur este problema no existe es uno de los países más transparentes del mundo en este sentido y la verdad es que para empezar eso es de agradecer es como a veces han llamado a Singapur Asia para dummies que también me hace gracia este término pero creo que está bien acuñado porque para una empresa europea o occidental es mucho más fácil empezar en Singapur y de ahí poco a poco ir extendiéndose por el resto de Asia que es lo que lo que lo que hemos hecho nosotros en Contenur y ahora pues pues hacemos negocio en 12 países de la región como comentaba pero todo centralizado desde Singapur desde cobros hasta facturación etcétera etcétera todo desde Singapur porque hacer esto desde otros países pues a estas alturas consideramos que es un riesgo evidentemente si en el futuro crecemos por poner un ejemplo en Indonesia pues tocará abrir una delegación y hacer lo que hay que hacer pero a día de hoy no se ha funcionado muy bien este asunto desde Singapur prácticamente ningún problema y nuestra idea es seguir creciendo pero basados aquí como también decía Alfonso al principio tampoco hay que llevarse a engaños Singapur es un ecosistema muy competitivo no solo Singapur toda Asia Pacífico es muy competitivo hay que pelear mucho sobre todo las empresas que quieran abrirse paso por aquí pues tienen que buscar las fortalezas y las oportunidades que puedan tener porque en Singapur es fácil hacer negocios pero está todo el mundo como quien dice hay mucha competencia y no ya empresas europeas que bueno las hay pero cada vez hay más presencia de empresas chinas o incluso de empresas indias con lo cual la competencia va a estar ahí sobre todo en temas de plazos y de precios por eso también me sumo al consejo que se ha dado aquí antes que se centrarse mucho en innovación en nuevas tecnologías no es importante diferenciarse pero como comento mi empresa es industrial entonces me gustaría hacer hincapié en que también hay oportunidades no solo para la innovación de las nuevas tecnologías que por supuesto las hay sino que también hay oportunidades para el comercio Singapur es un hub comercial por excelencia y lo ha sido prácticamente desde que los británicos llegaron hace más de 200 años pero también para la industria que esto es algo que a mí me sorprendió cuando llegué aquí y ha comentado muy bien Irune en su presentación que la industria tiene muchísimo peso en el PIB del país el 22% aproximadamente que de primera sorprende porque a la gente a los neófitos cuando oyen hablar de Singapur pues no se les viene a la cabeza que Singapur pueda ser una potencia industrial pero si nos atenemos a cifras de muchos países de Europa o de España sin ir más lejos pues entonces sí Singapur es una potencia industrial y está por delante de España en este sentido por lo menos en términos relativos así que pues eso me gustaría animar a todas las empresas independientemente del sector en el que en el que están ubicadas a que a que se animen a venir a Asia y a que hagan a Singapur su hub pues porque bueno al final somos como bien ha dicho Irune no somos tantas empresas españolas por aquí y cuantas más seamos pues mejor porque al final pues nos resultará más fácil hacer lobby y podremos crear una imagen de marca o una imagen de país llamémoslo como queramos y en definitiva pues emularemos un poco la figura que llevan haciendo bastantes años sobre todo Alemania probablemente es el mejor ejemplo pero también otros países como Francia como Estados Unidos o como Reino Unido y bueno un poco por terminar volver a hacer hincapié en que es sorprendente el nivel de colaboración que existe entre el sector público y el sector privado en Singapur esto también ha comentado Irune que a veces Singapur parece un pequeño pueblo pues es verdad por lo menos en este sentido y en el sentido bueno es verdad está todo muy concentrado somos 5,5 millones de habitantes aproximadamente pero está todo muy concentrado las distancias son muy cortas todos los órganos de gobierno las agencias gubernamentales los ministerios pues bueno están muy conectados y además son bastante accesibles o relativamente accesibles diría yo en comparación sin duda con casi cualquier otro país de la región y también con muchos países europeos o la mayoría con lo cual es muy importante recalcar esto porque depende evidentemente del sector a la que cada empresa se dedique pero es importante ir de la mano del gobierno en Singapur porque Singapur es un país en el que si el gobierno quiere que algo pase pues va a pasar entonces es especialmente importante ir de la mano del gobierno para poder echar raíces aquí y poder incrementar nuestra cifra de negocio y como también ha dicho Irine pues prácticamente todas las agencias gubernamentales en Singapur o todos los ministerios están abiertos a propuestas están abiertos a cosas nuevas sobre todo si son eficientes sobre todo si les va a ayudar a ellos a mejorar en todos los ámbitos su nivel de vida su eficiencia su capacidad económica su lugar en el mundo incluso que esto es algo a lo que en Singapur se da mucha importancia con lo cual es del todo recomendable dirigirse a aquellas agencias del gobierno a aquellos ministerios que estén relacionados con nuestra industria y bueno para ello está 3S 3S Nexus e Irune que está en contacto con todas ellas y sin duda pues será de gran ayuda y esto es un poco esto es un poco la foto que quería mostrar cualquier pregunta que se tenga estaré encantado de contestarla y no tiene por qué ser ahora yo estaré disponible por email sobre todo o por otras vías y estaré encantado de echar una mano o responder a cualquier pregunta que alguien pueda tener sobre Singapur y sobre la región de Asia Pacífico en general Muchísimas gracias la verdad es que enhorabuena por el éxito que estáis teniendo en un país que efectivamente que tiene muchas oportunidades pero seguro que es muy difícil es un país muy desconocido yo creo un poco el inicio de esta charla de hoy viene de eso o sea conocemos a Irune conocemos ya hace mucho tiempo Alfonso Vegara hemos conocido bueno el desarrollo de Singapur recordamos hace 55 años era una colonia inglesa quiero decir como han dicho con un PIB pues una tercera parte que podríamos tener aquí en Navarra pues hoy en día en 50 años pues efectivamente yo creo que se pueden copiar muchas de las cosas que se han dicho pero también podemos repetir siempre lo mismo un poco sin talento sin liderazgo sin tener un plan claro sin saber hacia dónde se va pues bueno pues esto es difícil de conseguir porque sería una suerte ¿no? nosotros también pensamos un poco en esta jornada pues un poco por animar a las empresas navagas ¿no? y a las españolas pero bueno en este caso más las navagas que las tenemos más cerca que estamos en un posicionamiento muy inferior en la relación con Singapur del que nos corresponde por potencial económico y por el número de empresas que tenemos aquí también industriales como la Bustas ¿no? de Contemur ¿no? y bueno pues que efectivamente yo creo que también se ha dicho aquí el número de empresas navagas que tienen relación con ese país y bueno creo que tenemos todo por hacer ¿no? o sea que decir que el decir que estamos exportando un millón de euros pues es como si yo estuviese ahí presente ¿no? 5,7 o 5,7 o importar uno o sea que decir que estamos mirando estamos mirando a otros mercados ¿no? o sea esta es un poco la idea ¿no? pues no sé pues explicar con personas de primera mano que están ahí labrándose su futuro ¿no? pues bueno pues hacerlo lo más fácil ¿no? y en este caso pues yo creo que Alfonso es un extraordinario cónsul ¿no? de Singapur en España y Lune pues yo creo que es una persona que también ha identificado una oportunidad de desarrollar su carrera profesional ahí y está pues para ayudarnos a todos los que queramos acercarnos y la cámara y todos nosotros pues lo mismo ¿no? en la misma línea ¿no? y Raúl pues oye pues yo te agradezco la verdad la verdad es que ha sido un placer y no hay de qué escucharte escucharte y sin ninguna duda pues oye daremos vuestro contacto también pues para personas que me estén escuchando pues 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 para que puedan contactar y facilitar un poquito dentro de esta línea ¿no? que seguro que vosotros no lo tuvisteis tan poco fácil ¿no? pues el placer es mío el placer es mío y por supuesto estoy a disposición de vosotros y de cualquiera que me quiera contactar no tengo ningún problema en echar una mano en dar algún consejo ¿no? aunque bueno Irune es una experta ¿no? también y probablemente más que yo no sé si hay alguna pregunta de las personas que nos están escuchando no hay no hay preguntas estamos es que no hay si podríamos haber dicho al principio a lo mejor eso ¿no? si alguien quiere preguntar algo si en estos momentos alguien quiere hacerlo ¿me presentes? también Cris de consulta bueno es que quería hacer bueno es la excelencia hemos visto ¿no? en Singapur que siempre se ha conocido y que solamente vamos de donde mires todos lo hacen bien ¿no? es una maravilla como tienes un cosa que vas a ver a mí me asombra que esto suceda en 790 kilómetros cuadrados que esto me ha dicho 15 veces menos que en Navarra ¿no? o sea ¿dónde caben los contenedores? ¿dónde están las industrias? ¿cómo es posible? ¿cómo se hace todo esto? en tan reducido con muchísimo espacio verde ¿verdad Raúl? porque si hay algo que Singapur es verde sí, sí Singapur es muy verde sí yo creo que Irune ya de nuestra obra yo también iba a preguntar eso 8.500 multinacionales en un país en un territorio pero bueno ya ha dicho que ha empezado a expandirse un poco por los países Dimitrofes ¿no? se ha comentado que ya Singapur no puede crecer o sea ya no puede alojar mucho más habitantes de lo que ya tiene y tampoco la parte de superficie industrial está en marcha ahora la parte de Yuron que sí que está para desarrollarse pero esto ya va a ser a través de Indonesia con las escritas de Barzán y Karimún y luego en el norte con Malasia porque ya no tiene más espacio lo que ha crecido mucho es en vertical ha crecido muchísimo en vertical y luego ha llevado una política de construcción que yo no estoy completamente de acuerdo y he dicho con mucho al principio que ha sido demoler muchos edificios antiguos venía un promotor ofrecía dinero a los copropietarios y no sé si el 80% de los copropietarios estaban de acuerdo se vendía el edificio para demolerlo y construir pues donde había 100 sacar 1000 o sea entonces de ahí ha venido un poco la facilidad para poder crecer tanto pero a pesar de todo no tienes para nada sensación de agobio y la extensión de zonas verdes es brutal de hecho muy cerquita de mi casa existe todavía una pequeña selva el Green Corridor que ya conocerás ahora hoy yo no voy a ir a pasear y solo hacer un paseo más o menos de una hora y es que voy por vegetación luego hay muchísimos paseos tipo el paseo de larga porque son todo canales hay muchos canales entonces todo lo que son las orillas de los canales las tienen urbanizadas y habilitadas para hacer paseos y es muy agradable porque te encuentras con muchísima gente pues en bicicleta corriendo paseando igual que tú y es una vida muy sana muy 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 de al aire libre muy de relacionarte la realidad de vida para mí es incluso mayor que la de Pamplona que siempre nos hemos enorgullecido de la calidad de vida que tenemos y yo que he vivido las dos considero que la de Singapur es más alta sí sí con un clima aún tan bastante húmedo difícil por lo menos vivirla ni matar a salir de que yo estuve en Singapur porque tuve también algún hijo viviendo allí y fuimos a Verdes y la verdad es que se hace duro al principio luego te acostumbras pero pero efectivamente tiene la climatología pues un poco chocante respecto a la de Navarra yo prefiero la de Navarra sí yo creo que es exactamente lo peor el clima es duro es muy duro o sea es muy duro a ver es una goza de tener temperatura buena todo el año y poder practicar deportes al aire libre todo el año pero es verdad que el nivel de humedad es brutal y sales a la calle y estás ya empapado eso en todos los paseos con las zonas en los des cortos y de forma cómoda eso es y otra pregunta última ya si me dejas por terminar querías un poco bueno cómo fue tu llegada a Singapur lo conocimos aquí de dos años y nos dijiste vamos a volver a Singapur por qué elegiste Singapur y cómo fue ese aterrizado a cómo puedas cómo fueron tus primeros pasos allí en la ciudad entiendo que compleja por dónde empieza cómo fue tu primeros pues a ver elegí ir a Singapur por un lado por el amor que tengo al sudeste asiático yo conozco el sudeste asiático desde hace ya 16 años y me enamoró desde que la primera vez que llegué conozco muy bien todos los países he pasado bastante tiempo en cada uno y entiendo las diferencias entre ellos y yo sabía que quería ir al sudeste asiático a trabajar Singapur me pareció un país que estaba a mitad de camino entre oriente y occidente y me iba a ofrecer grandes oportunidades laborales y no iba a ser un shock tan grande de cambiar de España a Singapur por eso es por lo que aposté había estado un par de veces antes lo conocía desde un punto de vista turístico entonces por lo menos sabía a dónde iba mi aterrizaje allá pues fue duro la verdad o sea no es fácil yo no conocía a nadie me planté con la maleta y creo que tuve un approach hacia el país correcto porque en lugar de ponerme a buscar puestos de trabajo y a aplicar a puestos de trabajo me tomé mi tiempo para primero entender el país entender cómo funciona entender cómo es entender la estructura saber quién es quién quiénes son las empresas que están ubicadas pues un poco los actores más importantes asistí a bastantes eventos para empezar a desarrollar mi red de networking y creo que es más importante hacerlo de esta manera y que te vayan conociendo de manera personal tuve suerte que todavía no había venido el COVID y pude hacerlo de esa manera invertí muchísimo tiempo también en mi currículum hay competencias con gente de India con gente de Japón de Corea de Estados Unidos sabía que tenía muy pocas posibilidades porque no hay gente que se vaya como fui yo a la aventura a buscarse trabajo sino que prácticamente el 99% de la gente expatriada pues viene con el paciente expatriado porque le ha llevado su empresa y a mí ni me conocía nadie ni tenía referencias mías ni bueno española que tampoco sería americana o francesa o inglesa pues no era fácil pero sí que descubrí pues todo lo que os hemos estado contando ahora Raúl Alfonso y yo pues un país increíble con muchas oportunidades que hacía las cosas muy bien y me di cuenta de que no había empresas españolas y de que se conocía muy poquito y llevo con el gusanillo del emprendimiento pues desde 2016 y vino el COVID y vi que encontrar trabajo por la vía tradicional no iba a ser viable y por otro lado vi un proyecto realmente muy bonito para llevar a cabo y me lo y me lancé me lancé y esa fue pues por la razón de 3S Nexus que desde que decidí sacarlo adelante que una de las personas que me ayudó mucho fue Raúl porque hablé con él para contarle mi idea a ver cómo lo veía y me apoyó y me dijo que para que para adelante pues poner en marcha la empresa me costó nada yo creo que menos de dos semanas los trámites es que son rapidísimos contratas a una empresa que se llama Registered Inaios y que te lleva un poquito todas las cosas y desde que la contraté hasta que la empresa se registró pues me costó una semana ellos se encargaron de todo el acta de costura de la empresa toda la parte legal la estructura legal y luego registrarla y que nos dicen en fin pues se hizo en 15 minutos y luego tiene otra otra parte que es un poquito más complicada que es solicitar la parte del permiso de trabajo para los empleados en este caso la empleada soy yo eso se demora un poquito más pero y claro en llegar hasta hasta finales de octubre no llegó y fue cuando ya pude empezar a trabajar y esa es la historia bueno yo ya casi escuchándote me ilusionaba yo también tengo hijos una hija que hizo arquitectura que terminó en una época mala en plena crisis de los años pues finales 2008-2009 muy formados pero bueno sin posibilidad de trabajar entonces ellos ella con su marido pues decidieron dar el paso y salir al extranjero y yo dije de dónde vais pensaba que iban a ir a Londres o a me dijeron no, no, vamos a Asia o que se irán a Shanghai se irán a Hong Kong no sé como arquitectos y me dijo no, no, no vamos a Singapur pues cuando me abrió los ojos de Singapur porque yo prácticamente no sabía ni que estaba en el mapa Singapur la verdad es que tuvieron contactos con algunas empresas de, bueno de estudios de ingeniería de arquitectura de allí entonces les dijeron pues que les gustaría conocerles personalmente y con lo cual pues se cogieron la maleta y con una mano delante y una de atrás se fueron los dos ahí a Singapur y en dos días pues tenían los dos trabajo cambiaron de trabajo y de oficina de arquitectura pues varias veces en todos los años que estuvieron y la verdad es que yo creo que pues fue un cambio en su vida la apuesta de Singapur para ellos también les transformó totalmente les transformó y sobre todo les dio la oportunidad en un momento crucial sin trabajo en España pues el formarse profesionalmente cuando eran joven y hacer carrera profesional por eso quiero decir también y si alguien nos oye pues efectivamente lo peor que puede hacer un chico joven hoy en día pues es estar esperando a que aquí le aparezca su trabajo perfecto sino que hay que moverse y hay que formar y hacer currículum como dices tú luego ya todo pues es más fácil yo también igual que tú animo a toda la gente joven que se encuentre en situación así a desgraciar a vivir no tienen absolutamente nada que perder y todo va a ser ganar desde la parte personal hasta la profesional así que igual que tú sí sí adelante o sea que no se lo piensen dos veces muy bien muy bien entonces muchísimas gracias a todos que habéis escuchado online y estáis aquí presentes también por supuesto a Irún Eberrio a Raúl Américo y a Alfonso Vegara y por supuesto a Sistema Futuro que nos ha encantado colaborar con con vosotros y esperemos que lo hagamos muchas más veces así que nada muchísimas gracias y hasta pronto gracias a ti gracias gracias bueno Raúl hasta luego gracias por todo hasta luego y gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias igualmente